En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, desde Barinas, Venezuela. Les saluda el Padre Humayángel. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro canal, Un Santo para Cada Día, 4 de abril, hablamos de San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la iglesia. Nació en Cartagena, España. Su madre posiblemente perteneció a una familia romana con influencias de reyes visigodos, es decir, provenientes de los pueblos germánicos que penetraron durante la época de la caída del imperio romano. Su padre pertenecía a una familia hispanorromana de noble clase social. Miembros de la familia fueron Fulgencio, su hermano, su hermano Leandro, quien fue su predecesor en el arzobispado de Sevilla. Fulgencio, quien fue obispo de Cartagena y Florentina, quien fue religiosa y abadeza de varios conventos. Todos ellos fueron canonizados. Isidoro se destacó porque llegó a ser uno de los hombres más ilustrados de su época. Se le llamó el maestro de la edad media o de la Europa medieval y primer organizador de la cultura cristiana. Reemplazó a su hermano Leandro en la sede episcopal de Sevilla y duró 38 años ejerciendo esta misión pastoral. Tuvo en su vida intelectual una fuerte influencia de San Agustín y de San Gregorio Magno. Vivió en una época de transición entre la decadencia de la edad antigua y del mundo romano y el nacimiento de la edad media y las influencias germanas. Escribió las etimologías, una de sus más célebres obras. Donde sintetizó y condensó todo el conocimiento de su tiempo, desde la ciencia antigua. Además, escribió obras sobre astronomía, geografía, historia y un código de reglas monásticas, tratados de teología, eclesiología y la historia de los visigodos, entre muchas otras. Se preocupó mucho por la formación moral e intelectual del clero de su época. De allí la abundancia de tratados que se utilizaron bastante en seminarios e instituciones educativas. Presidió el concilio de Sevilla II en el año 619 y el cuarto concilio de Toledo en el año 633. Marcó la unificación litúrgica de la España visigoda. Antes de morir, distribuyó todos sus bienes a los pobres. Fue canonizado en el año 1598 y en el año 1722, Inocencio XIII lo declaró doctor de la iglesia. En el año 2001, fue declarado patrono de la interne. Hoy también se recuerda a San Benito Moro. Oración Proclamamos, Señor, que sólo Tú eres santo, sólo Tú eres bueno y nadie puede serlo sin Tu gracia. Por eso te pedimos que, mediante la intercesión de San Isidoro, nos ayudes a vivir de tal forma en el mundo, que nunca nos veamos privados de Tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Padre Humana Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video y compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda orar siempre con el Regina Shelly y la Santa Misa. Desde Barina, Venezuela, les saluda el Padre Humana Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Adiós. 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 Adiós.